Oh, 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 oh Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Ven, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto... Polaco, levantas tus manos, tu mirada, con fe, con fuerza, con esperanza y con amor. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos...